Bien, en este momento recibimos directamente desde Colombia a través de la magia del internet a nuestra querida Andrea Manjarres. Ella hablará hoy del manejo emocional de la diabetes, una enfermedad mundialmente abundante, se puede decir. Así es que para la gente que está en esas circunstancias, en esa situación, que ponga atención para que sepas cómo manejar esa enfermedad. Adelante, buenos días Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de estar por acá compartiendo con ustedes y este tema que es tan, tan importante. En estos días, bueno, ayer, desde ayer fue el Día Mundial de la Prevención de la Diabetes y de Tratamiento de la Diabetes, por eso quise hablar de este tema. Yo soy diabética. Hace como unos 15 o 16 años me diagnosticaron diabetes, así que me parecía muy importante hablar de este tema desde mi experiencia personal y desde mis conocimientos profesionales. Como tú decías en el inicio, realmente la diabetes es una de las enfermedades con más fuerza, con más niveles de prevalencia en la población, no solo dominicana, sino en el mundo. Y esto está asociado a varios factores, pero tenemos básicamente dos tipos de factores. Uno de tipo genético, ¿cierto? Es decir, esa tendencia en las familias de tener dificultades con los niveles glicémicos, glucémicos y también otro tipo de factores que ya tienen que ver con el medio ambiente, básicamente con el estilo de vida que llevamos. Hemos insistido mucho que no se puede separar la salud física de la salud mental. Se habla de salud integral. Lo uno afecta a lo otro, es imposible separarlo. ¿Qué quiero que llevemos a reflexión? Bueno, que realmente tenemos que hacer un par en el camino, sea usted diabético o no sea diabético todavía, que la probabilidad que lo sean a lo largo de los años es bastante alta, ¿sí? Con el estilo de vida cotidiano que llevamos, que se caracteriza, como sabemos, en muchos de los casos por una vida muy sedentaria, utilizamos vehículos, motores, poco caminamos, no practicamos ejercicio. Hay personas que dicen, ah, es que yo me muevo mucho y trabajo todo el día caminando. No, pero es que además de eso, usted tiene que dedicar espacio específico para la actividad física, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien me puede decir, no, es que todo el día que se veo trabajo en un supermercado y tengo que estar poniendo las cosas en los anaqueles, entonces me muevo para aquí, me muevo para allá, me agacho, me paro, súper cebra, hay quemas más calorías, pero no es lo mismo efecto en el cuerpo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene que estar no estresado, que con el factor tiempo, que voy tarde, tengo que hacer esto, me falta lo otro, sino en un estado de relajación, porque esto también nos ayuda bastante. Entonces, tenemos mucha vida sedentaria, tenemos unos hábitos pésimos con relación al sueño, ¿sí? Que la mayoría se acuestan después de las 10 de la noche. En adultos deben de ser 7 horas, niños y adolescentes 9 horas de sueño, y lo ideal es todo el mundo antes de las 10 de la noche, porque nuestro cuerpo, en el caso de los niños, libera esa hormona del crecimiento, y adolescentes que todavía están en crecimiento, especialmente los varones, ¿verdad? Hasta los 20 años, más o menos, pero en el caso ya de los adultos, nuestro cuerpo se regenera, se sana, y también hay aumento de la masa muscular. A veces hay gente que dice, yo voy al gimnasio, y sin embargo, no he visto un aumento significativo de mi masa muscular. ¿A qué hora se duerme usted? Esto tiene que ver mucho. Y todos estos elementos tienen que ver con la prevención y con el manejo de la diabetes. Entonces, otro elemento fundamental es la alimentación. Estamos en un mundo donde los alimentos más comunes son los ultraprocesados. Por ejemplo, en la dieta dominicana, el salame, el salame con el mangú, ¿qué pasa con este tipo de alimentos? Los alimentos nos cargan nuestro hígado, cargan nuestros riñones, hace daño a nuestro cuerpo. Todos los alimentos que vengan en paquete, ¿verdad? Papitas, galletas, todo este tipo de alimentos que son así, nos hacen daño. Y lo ideal es que sea un consumo muy ocasional, muy de vez en cuando, una excepción a la regla, pero no deberían de estar en el día a día nuestro. Al igual, desde luego, en el exceso de azúcar, ¿sí? De azúcar agregada. Una cosa es el azúcar de las frutas, que de todas maneras tenemos que tener mucho cuidado con la manera en que las cantidades que lo consumimos y los momentos, no debe ser lo primero que comamos en el día una fruta. Antes se creía de esto, ahora nos hemos dado cuenta que eso dispara los niveles glucémicos, sea usted diabético o no. Él sube el azúcar, como dice la gente popularmente, ¿sí? Entonces tratar de que sea término merienda, pero ni en la mañana primero, ni al final del día tampoco. Y desde luego los excesos también de grasa. La grasa se convierte en azúcar, ¿sí? Y hay otro elemento fundamental, tanto en el manejo como en la prevención de la diabetes, que es el manejo de la parte de las emociones. ¿Por qué? Aunque usted coma saludable, haga ejercicio, tome agua, se duerma a la hora que tiene que dormirse, si usted no tiene la capacidad de gestionar el estrés, si coge un pique, de repente, genera disparos de cortisol. Un disparo de cortisol, que es la hormona del estrés, dura seis horas para volver a niveles normales. Y cuando tenemos un disparo de cortisol, se alteran nuestros indicadores bioquímicos, se sube la glicemia, se puede subir la presión, ¿sí? Se alteran muchas cosas porque se activan los mecanismos que tenemos biológicamente diseñados los seres humanos para sobrevivencia, ¿sí? Como en las épocas de hace muchos años que nos tocaba correr para salvar nuestra vida, porque había un animal salvaje que nos estaba persiguiendo. Entonces, el cuerpo asume que algo así está pasando, le da mucha energía, mucho azúcar al cuerpo para que pueda quemar. Eso es lo que hace el estrés en el cuerpo. Eso es lo que hace el no tener un buen manejo de emociones, el coger un pique. Seis horas y si nos ponemos a pensar antes de seis horas, vuelve y pásalo. Entonces, el manejo, la educación emocional es fundamental en el manejo de toda enfermedad y súper demostrado en los niveles de glicemia. Los que somos diabéticos podemos hacer el experimento. Pero, aunque usted haya comido bien, usted dice, yo estoy juiciosa con mi alimentación, poco carbohidrato, cuando consumo carbohidrato que no sea simple, sino complejo, o sea, no que arepa, no que nada que sea de paquete, no pan, aunque sea integral, sino digamos un plátano, fue lo que yo me comí, o comí yuca y bueno. Pero, y en pequeñas cantidades como debe ser, pero cogí un gran pique. O estaba muy estresado por el trabajo. Tómese los niveles de glicemia y a ver cómo están. Altos. Usted, aunque haya comido solo vegetales y carne y un pollo, ay, no me comí, fue vegetales al vapor. Con una pechuga a la plancha, pero cogí un pique grandísimo. ¿Cómo están sus niveles de glicemia? ¿Alto? Sí. Entonces, tenemos que tener muy presente cómo nuestras emociones, que son bioquímicas, porque son químicos que liberan nuestro cuerpo, ¿sí? Pueden afectar nuestra salud física. Y si fuera algo que ocurriera de vez en cuando, no pasa nada. Pero es que eso está presente en el día a día. Y esa es la importancia de que haya una educación emocional transversal, desde el preescolar hasta la universidad. Esa es la importancia de que los psicólogos, que somos los profesionales, que sabemos técnicas para enseñar el manejo de las emociones, el control de los impulsos, la resolución de los problemas, la mejora de las relaciones con el otro, estemos presentes en todos los contextos para ir educando poco a poco a la gente. Y aquí hay otro elemento que yo sé que dirán, ay, la doctora no se sabe otra canción, no es que no me sea otra, mientras no haya evidencia científica que señale lo contrario, meditación, ¿sí? La meditación, 10, 15 minutos que le dediquemos al iniciar el día, al terminar el día, nos puede ayudar muchísimo, ¿sí? También un ejercicio muy sencillo, que es al final, muchos de ustedes oren, tienen su fe maravilloso, entonces al empezar esa oración, el agradecer identificando algo específico, positivo que ha pasado en el día. Ojo, no las gracias generales, ¿sí? No como cuando uno le dice, papá Dios, gracias por la vida, por la familia, ok, eso siempre lo tenemos que agradecer, pero no, en este día, hoy, qué bueno me pasó hoy, qué disfruté especialmente hoy, entonces yo digo, por decir algo, si fue un cumpleaños, disfruté mucho, ah, el cumpleaños de fulanito que me dio la oportunidad de compartir con la familia, o sea, algo específico que ha pasado ese día. Otra cosa buena, ah, me fue muy bien en el examen, en la exposición. Otra cosa buena, ah, hubo un momento que puede disfrutar de ese paisaje tan hermoso en la loma. O sea, identifiquemos tres cosas positivas puntuales que nos haya ocurrido ese día. Entonces, eso nos ayuda a sentar nuestra mirada sobre lo positivo, pese a que desde luego, y con esto no estoy diciendo que tenemos que desconocer o tratar de ignorar los problemas y desafíos que nos presenta la vida. Hay que reconocer que existen para poderlos enfrentar y solucionarlos, ¿no? Y ese es otro punto en la gestión de las emociones que tiene que ver con los problemas. Con los problemas tengo que dedicarme un rato a analizarlos, qué fue lo que lo causó, qué responsabilidades hay, culpas, ¿no? Al menos de que estemos hablando de un delito. Pero de resto, ¿quién tiene responsabilidad? Empezando por la mía. O sea, la primera responsabilidad que yo tengo que identificar es yo. ¿Qué responsabilidad tuve en este problema que se armó? ¿Qué hice o dejé de hacer? ¿Qué dije o dejé de decir? Porque a veces uno dice, yo no hice nada. Este es el problema. Usted no le puso un tatequieto en el momento de que debió haberle puesto tatequieto a esa situación que se está presentando, ¿listo? Entonces, es fundamental eso para analizar el problema, asumir responsabilidades, pero sobre todo, ¿qué? Centrarnos en las soluciones. Si yo me quedo es que fue culpa suya o fue culpa mía, porque hay personas también que tienen un toque castillador súper fuerte, fue mi culpa, mi culpa, mi culpa, estas cosas pasan, maestro, soy mala, yo soy brutal, yo soy eso. No, tampoco esa es la solución, ni señalar al otro, ni señalarme yo. Asumir responsabilidades y centrarme en la solución, ¿listo? Ya pasó esto, ya sé qué fue lo que pasó, ¿cuál es la solución? Cuando yo me centro hacia esto, tengo hábitos de vida saludable, pues puedo tener un manejo adecuado de la diabetes, para los que tenemos diabetes. Yo sé que no es fácil crear los hábitos, yo sé que no es fácil decir, voy a comer esto y no voy a comer lo otro, y acá les voy a hacer un llamado a la familia. Es muy difícil para uno de diabéticos, es que yo voy a comer solo y tal y tal, y la familia comiendo toda una cosa distinta. El cambio en el estilo de vida, incluyendo la alimentación, tiene que ser en toda la familia, por dos razones. Una, por apoyar, desde luego, a la persona o a las personas que en la familia tienen la diabetes. Pero segunda y muy importante, es que usted que no tiene diabetes, pero sí tiene familiares que la tienen, la probabilidad que la desarrolle es alta, si usted no tiene un estilo de vida saludable. El consumo de azúcar agregado, el consumo de harinas, tiene que ser una excepción a la regla, a fin de semana, nada, me quiero comer un postrecito, perfecto. Pero no puede estar presente en el día a día. ¿Sí? Ojo con esto. Y otra cosa que les digo que me ha servido en mi proceso, que les digo no ha sido fácil, uno tiene recaídas, hay momentos que se cansa, uno dice, ah, hoy me quiero comer esto, es... No nos priemos, a veces digamos, si yo tengo un antojo muy grande, hay una dona, y todo el mundo está comiendo dona en el trabajo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a comer un pez así, un pequisito, para quitarme el antojo, un bocadito, porque si probablemente no se va en ese momento, si digo, uy, no, 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 después se van acumulando sensaciones, hoy en diciembre puede ocurrir, ¿y qué pasa? Que después, al contrario, hoy me como tres donas así, desesperada, como con un pique con la vida. Y otra cosa, hoy en día tenemos miles de opciones de postres saludables, sin azúcar agregada, con el humo dulce de las frutas. Entonces, el llamado en este momento es, reflexionemos de nuestro estilo de vida, tengamos claro que la diabetes es una enfermedad que puede matarnos lentamente, que deteriora los órganos lentamente, que puede generar ceguera, que puede haber un punto en que la persona necesite amputación de manos, piernas, dedos, así que no lleguemos a estos puntos, a tener que estar realizados, con daños a nuestro cuerpo, sino cuidémonos, y cuidemos a nuestras familias. Tenemos que cambiar el enfoque, cambiar nuestra educación, de el estilo de vida saludable, incluyendo manejo emocional. No sé si tienen alguna pregunta en el estudio. Saludo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. De hecho, no nos damos cuenta de ser pacientes de diabetes y de la cantidad de tiempo que los refleja. Maneja muy bien entonces la enfermedad. Lo mismo pasa con muchas personas. Lo mismo veo, tú puedes ver a Siquión, Eje de la Rosa, que es diabético, pero vive una vida normal, obviamente con una actitud frente a esa situación, y manejarlo. Tiene mucho que ver lo emocional entonces. Muchísimo. Esto es un componente. Piensa en una mesa, y esa es una de las patas. Si todo lo demás está, pero ese punto no está, igual la mesa se va a caer. Ya. Es como en todo. Actitud. Y la diabetes no puede, no, no, no tendrá mayores incidencias en la vida de la persona cuando asume esa, esa actitud que usted nos explicaba. Gracias. Bien, gracias a la doctora Andrea Manjarrés por su tema, y esperando que continúe muy bien, y que en algún momento nos invite a Colombia. ¿Verdad? Todo pago.